Con gran éxito y expectativa por parte de los celayenses se llevó a cabo la presentación del ballet de Rusia con el clásico de los cuentos, el cascanueces, esto en el auditorio Francisco Eduardo Tres Guerras, por lo que ya entrada la noche, familias y parejas comenzaron a llegar al recinto, pues querían ser testigos de esta única función que se ha convertido año con año en una gran tradición. Pero sobre todo en un espectáculo imperdible, de manera que en medio de un ambiente alegre y entusiasta fue así como salieron en escena más de 30 artistas, los cuales compartieron con el público una historia llena de magia donde el cascanueces con figura de soldado es uno de los personajes principales, así como el rey ratón, por lo que chicos y grandes fueron transportados a un viaje por países maravillosos llenos de encanto y fantasía. Dicho ballet es uno de los mejores y más aclamados ya que cuentan con un prestigio internacional y desde su creación han logrado cientos de representaciones, así como numerosas giras en todo el mundo, por lo que han logrado adentrarse en el corazón y gusto de los guanajuatenses, ya que sin duda es una obra maravillosa, compuesta y dividida en dos actos desarrollando técnicas que van desde danzas chinas, españolas y polcas. Fue así como en medio de un gran aplauso ensordecedor, Los bailarines se despidieron del municipio celayense, totalmente agradecidos, con las enormes y sinceras muestras de afecto y admiración, por lo que sin duda y tal como se prometía, este cuento fue el mejor regalo adelantado de Navidad. Con imágenes de José Luis Rodríguez para Tardes de Café, Berenice Maldonado.